Diferente caso, pero casi el mismo resultado. Emilio Lozoya fue vinculado a proceso por el caso Odebrecht, pero queda en libertad condicional. Y la Suprema Corte rechaza discutir a fondo el proyecto que despenalizaba el aborto en Veracruz. Les vamos a platicar qué fue lo que ocurrió y por qué votó una corte conservadora de esa manera. Es Cuanto Con Poncho Puntual y Juan Padeleo Un producto de Político.mx Explicando la política desde 2015 Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual y está conmigo Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Poncho? Muy buenos días. Por alguna razón en mi mente estaba escuchando la musiquita de Job Party. Perdón, la tenía que sacar. Yo estoy seguro que es porque ayer, vaya día largo que fue. Qué bárbaro. En la redacción además un reconocimiento a todos los integrantes, las integrantes, exacto. Este, porque pues estuvimos hasta altas horas de la noche. Equipazo. Al pie del cañón, por supuesto, cubriendo Lozoya, cubriendo Comisión Permanente. ¿Cómo hay días así, no? Claro. Digo, hablando un poco en un tono periodístico, más allá de ahorita que le vamos a entrar a los temas, pero ¿cómo hay días que se acumulan unos temas políticos súper relevantes que empiezan desde la mañana, que estás con la cobertura, que estás con las fuentes, que estás con los chats? Digo, como periodistas se disfrutan muchísimo. Y como colega se agradece y se admira mucho la labor justamente del equipo, de la redacción, de los diseñadores, de los editores, de las jefaturas. Digo, se disfrutan, pero ¿cómo hay días así, no? Sí, pues ahí es cuando uno se acuerda de los legisladores, ¿no? O de los jueces y dices, bueno, pues está bien, ¿no? Pues cada quien está haciendo su chamba. Lo disfrutamos mucho, pero ¿qué necesidad? Pues sí, la verdad es que sí hay necesidad. Oye, yo diciendo un discurso sentido del corazón. No, no, pero es que estoy conectando contigo justamente, pero eso no quita la humanidad y que uno piense. Abre tu corazón, Alfonso Basilio. Está abierto. No, una jornada intensa, 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 pero bueno, se agradece y se disfruta y se aplaude y se agradece también a los colegas, a los compañeros y al equipo que forma este maravilloso medio digital, televisivo y ahora radiofónico. Radiofónico y le reiteramos la invitación. Hagamos este podcast el más escuchado en México. Algún día. Vamos por ti, Ciro, vamos por ti, Marta de baile, ¿no? Este. Te fuiste un poco lejos en tus comparativos. No, pero es que son los primeros. Bueno, pero eso ya, si quieres, vamos a entrar de lleno al análisis. ¿Quién tiene más, Ciro o Marta? No, Marta, obviamente. ¿Es la número uno del país? Sí, por supuesto. ¿En serio? Sí. Por eso yo te decía en la junta de formación que le metiéramos ahí. Yo pensé que era Risco. No, no. Un saludo a Javier Risco también, por supuesto. Ya no nos quiere, ya no nos pela. Es que nos pela un poco más. Sí, sí. Saludos, mi querido Risco. Oye, pero no, uno de los temas que justo decíamos que fue bastante largo es esta segunda audiencia que tuvo Emilio Lozoya, ahora por el caso Odebrecht. Ayer justo analizamos la vinculación a proceso y todas las implicaciones. Por agronitrogenados. Por agronitrogenados. Yo decía en el teaser, pues fue casi la misma situación y el mismo resultado, casi, ¿no? Pero son dos casos un tanto distintos en donde el resultado termina siendo muy similar. ¿Por qué? Porque se le vincula proceso. El señor Lozoya, el señor Lozoya, que además él pedía en la audiencia, perdón que me ríe un poco, pero es que, bueno. ¿Quién prudente, Alfonso? Él decía que deseaba que se le llamara Erla. ¿Cómo a ti te encanta decir Maoch? Es que, claro, a ver, está Maoch, está Jolopo, está AMLO, está EPN. Pues para la gente un poco más normal, o sea, Maoch es Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? Y de Felipe Calderón también, digo, no sé si por eso no lo digo, pero también tiene su acrónimo, ¿no? FSH. Yo decía otro. Sí, pero ese ya. Y el Miuli, no, pero a ver. ¿Ya no quiere que le digan Emilio Lozoya o qué? No, pues no, pero pues uno ha amparado en la libertad de expresión y sobre todo porque aún no está sentenciado, ¿no? Y eso también lo decía el exministro Cosío. Con Leonardo Curcio, ¿no? Un saludo al doctor Curcio también. Pero, bueno, él también está en su derecho como imputado, ¿no? Pero nosotros como periodistas no estamos requeridos al nombre artístico de Emilio Lozoya, ¿no? Erla. ¿No? Provecho. Bueno, pues exacto. Pero, bueno, ya, entremos al análisis porque si no luego la gente va a pensar que nada más estamos aquí. Echando risa. Exacto, que también se vale. Pero, bueno, fue casi el mismo caso en cuanto a los resultados, pero es una situación muy distinta. Y también, digamos, Juan Pablo, tú y yo hablábamos ayer de Odebrecht y de las implicaciones que ha tenido para América Latina. En este caso, la Fiscalía General de la República hizo, digamos, acusaciones directas de, por ejemplo, que habría, y hago énfasis en el habría, que Emilio Lozoya habría ofrecido al exdirector de Odebrecht en México un cargo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. O EPN, como me gusta decir. Exacto. O, pues sí, exacto. Iba a decir otra cosa, pero mejor no. Este, pero, pero justo también señaló, ¿no? Que presuntamente, en la campaña de 2012, Lozoya habría intentado ocultar movimientos bancarios a ciertas cuentas, ¿no? Entonces también eso, me está pasando un lolita ya, así que se ayúdame un poco, por favor. En lo que metes clochos yo le sigo. Exacto, por favor. Y digo, parte de las acusaciones que venían en ese sentido fueron también sobornos por obras que habrían beneficiado a Odebrecht con 39 millones de dólares. Y Lozoya, como decía, siguió la misma estrategia, argumentos en la audiencia previa por el caso de agronitrogenados y dijo, no soy culpable ni responsable. Y además de que insiste que fue usado por un aparato organizado de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano. Digo, un poco y también tú lo habías puesto sobre la mesa editorialmente para discutirlo hoy, pero decidimos no abordarlo de manera profunda. Pero Isaac Levy, Salomón Levy, ponía unos tuits el día de hoy, haciendo... Simón, Simón, perdón, Simón. Simón Levy publicaba unos tuits en donde decía, a ver, yo estuve en la Secretaría de Turismo con Miguel Torruco. Miguel Torruco, Secretario de Turismo, me pidió hacer cosas con las que no estaba de acuerdo, a las que no vamos a entrar ahorita. Pero el tema que él decía y planteaba es, a ver, pues, o sea, utilizado por un aparato obligado, organizado del poder conformado por altas, pues tú puedes renunciar. O sea, tú puedes decir, oye, no, gracias, no me late, no estoy de acuerdo, no va con mis principios, no va con mi ética y gracias, pero no gracias. Entonces, este tipo de alusión y de justificación legal se entiende, o sea, porque la estrategia legal de él claramente va por ahí, ¿no? De ser un instrumento y como un instrumento paso a ser un testigo protegido y un testigo colaborador y se entiende que es la estrategia. O sea, hacia afuera suena un tanto, pues, falso o fácil, ese tipo de posición de decir, fui obligado, fui, este, era parte de un aparato que no me permitía más que cometer este tipo de delitos. Y esa es la estrategia que vamos a ver. Ya entonces se palomea y, como decía también un poco un reportero de Fórmula hoy con los alebrijes, o sea, esta película ya la vimos y la película de ayer fue la película de hoy. Sí, la resolución judicial fue la misma, fue sí ligarlo a proceso, no, no va a pisar la cárcel. Son seis meses, tú decías, de aquí a que los procesos se retomen, a que la defensa se recomponga, haga su caso. Y entonces hasta dentro de seis meses vamos a vivir estos días de audiencia como los vivimos estos días y eso le da amplitud a la defensa y le da la comodidad de Emilio Lozoya de poder transitar este periodo legal en su casa. Ya no sé si va a ser su casa de La Loma, su casa de Ixtapa, de qué casa, pero va a estar en su casa. Pues sí, saludos Manuel Bartlett, ¿no? Pero, pero... Qué necesidad. Sí, ya sé, perdón. Es que ya es muy temprano. Pero saludos. Y no tengo café. Pero no, pero a ver, tocas un punto importantísimo, me parece, que tiene que ver, y también lo tocábamos ayer un poco, pero es cómo, o sea, nosotros como ciudadanos, cómo debemos entender este tipo de declaraciones. Finalmente, digamos, siendo ciudadanos de a pie, pues no somos expertos en las cuestiones legales, ¿no? Entonces, por supuesto, escuchamos las acusaciones de la fiscalía y de repente puedes decir, no, pues entonces, pues, pues, de primera instancia, ¿no? Pues los que lo acusan tienen razón, ¿no? Uno es que creo que debemos entender que este es un caso como ocurre con muchos otros, nada más que este es tremendamente más mediático. Pero, pues, donde a la persona a la que se le acusa, pues tiene una estrategia ilegal, que bien lo decías, y, pues, obviamente, quien se le acusa, pues, dependerá de las pruebas que tengas, es la manera en cómo está haciendo la acusación. Pero, claro, no hemos visto pruebas y probablemente no las veremos hasta que haya una sentencia. Y ahí es donde debemos tener más cuidado, porque el punto clave que te pruebas... Pero por eso te sirve como un juicio mediático. Claro. O sea, lo extiendes seis meses. Ese es el punto. O sea, a nivel de gobierno planteas, sí, sí estamos peleando contra la corrupción. Y por otra parte, ese es el juicio político. Y por otra parte, el juicio mediático te permite todos los días estar generando información de ahí para estar en las primeras planas de los periódicos y para manejar el caso de dos maneras menos la manera legal. Lo preocupante de eso es que, pues, tiene un uso político. Exacto. Pero claramente no me parece que se acerca a la diosa justicia. O sea, digamos, no... O sea, la justicia es que sea un caso que siente precedente en México, que sea un caso en el que realmente se... Persecution. Ahora que hablas de Marta de Baile... Ándale, claro, ¿no? Sí, pues, muy bien, muy bien. Gracias. Ya tenemos todo para ganar. Y embajado. No, pero, pues, justo que se persiga, que se indague, ¿no? O sea, que se investigue el asunto de acuerdo a lo que marca la ley, respetando todos los derechos de ambas partes, ¿no? Pero sí, ciertamente, y creo que de manera un tanto lamentable lo debo decir, en los próximos meses, pues, lo que vamos a ver es justo más filtraciones, ¿no? O sea, el caso Odebrecht cimbró las estructuras de la política latinoamericana. Lo decías ayer, cayeron presidentes, cayeron legisladores, cayeron operadores, cayeron empresarios, cimbró, cambió por completo la concepción. Fue un parte agua, sin duda alguna, el caso Odebrecht. Aquí pinta para que no sea así, que no sea algo que cimbre las estructuras, que tenga, de algún modo, las consecuencias políticos, legales que vimos que tuvo en América Latina y lo que se percibe desde fuera, a partir de las vinculaciones y lo que... Semino Lozoya gana, ¿no? O sea... Yo creo que, pues, gana tiempo, ¿no? O sea, obviamente... No está en la cárcel. Exacto. Tiene bastante tiempo. ¿Puede acusar, como decías, a quien quiera, por palabra y por dichos? O sea, es... Y algo que, digamos, es importantísimo, que no está todavía definido, aunque el presidente ya lo asegura, con términos incorrectos, pero todavía no está definido si va a ser un testigo colaborador. Porque este criterio de oportunidad que está dentro de la ley, pues, supuestamente se sigue negociando de, ¿qué tantas pruebas reales tiene Lozoya para presentar al caso? ¿Qué cartas tiene? Y si se acepta que sea testigo colaborador, entonces, bueno, existe ese camino en donde, pues, las órdenes de aprehensión en su contra, pues, no se apliquen porque está colaborando para resolver el caso. Y no es que llegue a más arriba, sino más bien a resolver todo el caso y ahí, en un mundo ideal, pues, acercarnos a la justicia. Eso es lo que también tendremos que ver cómo se define en los próximos meses. Sí, y qué pasa con estos supuestos videos, que también es algo que más allá que se hayan presentado o no como pruebas, fue el mismo presidente López Obrador el que habló de un tema de videos. De acuerdo. Y en la medida que se vayan filtrando o de qué manera van a ser utilizados, me parece que también será algo importante y a darle seguimiento, porque no van a dejar que el caso desaparezca estos seis meses de impase que hay entre estas audiencias y las próximas audiencias. De alguna manera tendrá que seguir presente en la prensa, en las primeras planas, en la conversación, en este juicio popular público al que se refería el presidente López Obrador. Entonces, ahí queda. La verdad es que es un caso bien interesante, histórico, sí, por lo que está ocurriendo. De acuerdo. Vamos a ver las consecuencias y vamos a ver los resultados. Ok. Por lo pronto, ayer nos desvelaron. Bastante. No sé si necesariamente, pero nos desvelaron. A ver, para cerrar el tema, dime Erla, pero que no hace un tema de baile. ¿La qué? Erla. ¿No? Erla. ¿No? Provecho. Bueno, ya pasemos al otro tema que es bastante más serio. ¿Pero por qué es Erla? ¿Su segundo nombre es Raúl o...? Fíjate que no sé si es Ricardo o... Pero entonces es Emilio Erre Lozoya. Exactamente. Provecho. Exacto. Gracias. Bueno, y pasemos al segundo tema, pero ¿qué te parece si para iniciar, porque, como bien decíamos al inicio, tenía que ver con que la primera sala de la Suprema Corte votó en contra del proyecto que proponía despenalizar el aborto en Veracruz y que tenía impacto para ciertos estados. Jurisprudencia, ¿no? Y que al final se votó en contra, que ahí creo que vamos a tener una diferencia porque tú dices una corte conservadora, pero ahorita vamos a ver cómo se resuelve. Corte conservadora. No. Pero ahorita vamos a escuchar, y a ella no creo que sea conservadora, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que desde muy temprano ayer decía yo estoy a favor del proyecto que se despenalice en Veracruz y lo que venga. Progresista. En mi opinión es que la mujer no debe enfrentar un proceso penal por haber tomado una decisión de esa naturaleza. O sea, simplemente es recriminalizarla nuevamente. Entonces, para mí, el hecho de que una mujer enfrenta un proceso penal por una situación de esta naturaleza es, en mi opinión, algo inadmisible. Entonces, yo estaría totalmente de acuerdo con la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que establece para el Estado de Veracruz esta situación. Y pues ahí está Olga Sánchez Cordero, lo decías muy bien, progresista, no conservadora, ¿no? Que ella... Ex-ministra. Ex-ministra. Ya no está en la corte, pero, digamos, se pronunció abiertamente por el proyecto de el ministro, ese sí, Juan Luis González Alcántara Carrancá. El hecho de que el presidente López Obrador haya permitido este posicionamiento hoy de Olga Sánchez Cordero en la conferencia mañanera, ¿te parece que justo es el mensaje de un presidente progresista? O sea, porque, digo, si bien fue Olga quien lo dijo, fue invitada por el presidente, o sea, ¿crees que habló en nombre del presidente o crees que habló en un sentido personal y de principios y de...? No, principios, porque ella desde el inicio, cuando responde a esta pregunta, que se la hacen directamente a ella, dice, ustedes saben, aunque no todos lo sabían, pero... Pero nosotros sí. Pero nosotros sí. Desde hace años mi postura es, ¿no? Y pues es en contra de la... ¿Y crees que representa en ese sentido al presidente López Obrador o al presidente López Obrador lo ves en un tono conservador y no progresista? O sea, el presidente siempre ha sido muy difuso en posicionarse respecto a este tema. Tienes razón. Y en otros varios. Sí, sí. O sea, digo, en el sentido como para poder clasificarlo directamente como un presidente ideológicamente alineado a algún lugar. Yo creo que en los temas estos de los que uno nunca debe hablar, salvo nosotros en una mesa, ¿no? O sea, como drogas, aborto, ¿no? Y partidos políticos... Religión y fútbol. Exacto. Este... El presidente se mantiene muy difuso en esos asuntos, ¿no? Pero bueno, la Corte, la primera sala, porque ni siquiera fue en el Pleno de la Corte, que está conformada la primera sala por cinco ministros, votó en contra de este proyecto. Pero el punto, y por el que yo creo que no es tan válido decir que es conservador, es porque lo que dijeron los ministros es que como estaba planteado el proyecto, ¿no? Del ministro González Alcántara Carranca, este... Que valientemente lo puso sobre la mesa. Es que no necesariamente estaba permitiendo de manera legal que se discutiera el asunto. Y la conclusión de los ministros es no vamos a votar por este proyecto, pero ahí hay un tema. Entonces, lo que decidieron es lanzar el tema de la despenalización a otro ministro. Y no porque quedaron que era un tema de un legislativo veracruzano propio local en el que ellos no podrían meterse a obligar a que un congreso genere tal o cual ley, ¿no? Y que es parte de la discusión, pero digamos, los ministros lo que dijeron es, como está presentado, no lo podemos votar de esta manera, pero sí hay un asunto ahí que debemos discutir. Y se va a otorgar el proyecto a otro ministro y seguramente lo vamos a estar discutiendo en los próximos meses. Por eso me parece que no podemos decir en este punto que estamos hablando que la Corte sea conservadora. Por supuesto, sé que muchas y muchas personas, pues obviamente se decepcionaron, se enojaron con la decisión de la Corte, pero aquí tiene que ver con un tema mucho más de las formas legales, que pues para eso está la Corte, pero que no necesariamente es porque no crean en ello. De hecho, por ejemplo, la ministra Ríos Farhat, pues era una de las que ya se había pronunciado a favor de la despenalización del aborto, pero en este caso, pues las cuestiones legales. ¿Quieres que te pregunte tu posición pública al respecto o te la quieres guardar? No, por supuesto que sí. ¿Cuál es tu posición pública al respecto? Que las mujeres tengan el derecho a decidir, por supuesto. Ya somos dos. ¿Verdad? En esta mesa. Y creo que es lo que debe ocurrir. O sea, los derechos no se tienen por qué votar y restringir de esa manera, me parece. Poncho para presidente. Pues por mi parte, Poncho, no sé qué te opines, pero de mi lado es cuánto. Por mi lado también. Por tu lado. Te mueres de risa, ¿por qué? Pues también es cuánto, pero ya dime erla, ¿no? Aprovecho. Exacto. Bueno, yo soy Alfonso Basilio Poncho, puntual, agradecemos por supuesto a todo el equipo de Político.mx, que lo está haciendo de manera maravillosa. Por supuesto al productor César García, al otro productor Diego Jiménez. Gracias, Diego. Y pues ahora sí, es cuánto. Nos escuchamos mañana. Gracias. Hasta luego. Es Cuánto. Con Poncho puntual y Juan Padeleo. Un producto de Político.mx. Explicando la política desde 2015. Juan Padeleo. Juan Padeleo. Juan Padeleo. Juan Padeleo. Gracias.